saludos raza hoy les comparto el comerciante de marca registrada a como lo grabé en instagram a todos los que pidieron esta rola estamos en si bemol empezamos octavas triada si bemol no menor terceras y luego aquí ayudaría macizo un capo en el primer traste para nomas tocar abierto pero si no tienen capo pueden tocar continuamos una vez más desde arriba y 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